Efectivamente es una iniciativa colectiva que fue acompañada por decanos, vicedecanos de las cinco facultades de la universidad, ex-rectores también y secretarios generales tanto del gremio docente como no docente. O sea, los representantes institucionales de la universidad han acompañado esta propuesta que justamente tiene por fundamento otorgar al profesor Cantero el máximo título honorífico que da la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es el honoris causa, en reconocimiento a una trayectoria de mucho tiempo, de muchos años, que puede verse en la infraestructura de nuestra universidad, en modificaciones de planes de estudio, en becas, en residencias, en tantísimos proyectos, en la extensión, en el vínculo de la universidad con municipios de la región que marcaron una época de transformación y de crecimiento para nuestra institución y entendemos colectivamente que es justo y es oportuno también que un título de honoris causa, como en este caso, sea entregado por la propia universidad. Hay muchas situaciones, muchos casos, en los que por supuesto, merecidamente también la universidad le hace ese reconocimiento a distintas personalidades. Así lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero en este caso es el reconocimiento a alguien que es hijo, podríamos decir, de nuestra misma universidad y entendemos que es justo y oportuno que la propia Universidad Nacional de Río Cuarto le otorgue ese reconocimiento tan merecido. La propuesta del doctor honoris causa del profesor Alberto Cantero para nosotros como facultad tiene un significado muy grande. Para mí, como estudiante, en nuestras épocas de estudiante, Alberto Cantero ya era un político y nos enseñó un montón de cosas, nos acompañó en muchas cuestiones estudiantiles, en la estatización del comedor, en la residencia, algo que se comentó hace un rato. Digo, pero Alberto fue muy significativo para nosotros en la facultad, en lo que marcó una línea de trabajo, cómo hacer política institucional, cómo relacionarse con el medio y obviamente después, bueno, todo su paso en Río Cuarto como intendente a nivel nacional, que aportó mucho a muchos proyectos, sobre todo educativos, fue el que propuso el día de la gratuidad de la educación, fue propuesta por un proyecto de él, entre otras cosas trabajando mucho, inclusive en la educación superior y todo lo que respecta a las instituciones universitarias. Ahora hay que esperar el análisis de la comisión y luego su aprobación. Por supuesto, ahora hay una comisión que se va a abocar a ver sus antecedentes, a evaluar su situación y en función de eso va a proponer, supongo que sí, que sea nombrado doctor honoris causas, lo que después pasará al Consejo Superior donde podrá aprobarse. ¡Gracias!